La Presidencia Municipal de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Obras Públicas, impulsa diferentes acciones en beneficio de la ciudadanía. Y gracias a la inversión de 1.307.000 pesos, se logró la construcción de una cubierta tipo B en la cancha multiusos de Parque Vía en Fraccionamiento Santa Anita. Para lograr esta meta, se realizó la colocación de estructura de acero A30 a base de tubo de primera, de varios diámetros, con un acabado de pintura anticorrosiva en color blanco, y se colocaron 566 metros de lona blackout. Además de la instalación de 8 luminarias tipo LED de 100 watts, que permitirán ampliar el uso y hacer de este un espacio más seguro. Es así como el municipio capital reafirma el compromiso para ofrecer más y mejores espacios públicos destinados a la práctica deportiva. Esta obra en particular traerá importantes beneficios a los habitantes del fraccionamiento Santa Anita y zonas aledañas, al contar con una cancha mejor equipada, donde niños, jóvenes y adultos podrán convivir sanamente. En la Presidencia Municipal de Aguascalientes, trabajamos con el corazón.